Bueno, en primer lugar, os quería decir, antes de que partáis para Irán, que como ministro del Interior me siento orgulloso, me siento orgulloso de lo que vais a hacer, de las operaciones donde os vais a implicar y sobre todo de a quiénes estáis representando. Estáis representando a un cuerpo como el de la Guardia Civil, que está especializado, la mayoría de vosotros he visto vuestros expedientes, pertenecéis a Algar, y ya se sabe, aquello empezó en la lucha contra ETA y ahora vais a tener que defender nuestra libertad, el ejercicio de los derechos de todos lo vais a tener que defender fuera de nuestra frontera. Lo vais a hacer en Irak y lo vais a hacer, aunque el teniente coronel estará en Bagdad y hay un sargento, ¿quién es el sargento que también va a estar en Bagdad? Los demás vais a estar juntos. Así que es un orgullo para nosotros que vayáis a estar defendiendo la libertad allí, pero sobre todo, que vayáis a colaborar de una manera tan decisiva en formar y en preparar para que ellos mismos puedan el día de mañana saber defenderse. Y no cabe la menor duda, y no soy yo el que os vaya a decir estas palabras por primera vez, pero sabéis mejor que nadie que hoy por hoy hay que defender nuestros derechos, nuestras libertades, las tenemos que defender fuera de nuestra frontera. Y vosotros sabéis como nadie que cuanto más sudor hay, menos sangre y menos sufrimiento después hay que pasar. Y por tanto, yo deseo mucho éxito en la operación que vaya a desarrollar. Más de 50 países que estamos implicados en defender nuestras libertades y nuestros derechos. Y vosotros lo vais a hacer defendiendo y representando a la Guardia Civil, su buen nombre, y también a España, que creo que merece la pena, porque todos, entre todos, conseguimos nuestra libertad y nuestros derechos. Así que teniendo el recuerdo de todos, porque de entre los que había, cada uno dejáis siempre a la familia, pero destacaba yo que hay algunos que dejan a niños pequeños, niños y niñas pequeños, pero hay uno, Jonathan, que está recién casado, ¿no? Bueno, ¿quién es Jonathan? ¿Te has puesto ahí el último? Bueno, tú, Alejandra, tu mujer, se va a quedar aquí. Y por citar a yo a Alejandra, os puedo asegurar que todos los que estamos aquí, y os lo estoy diciendo delante del director general de la Guardia Civil, del DAO y de oficiales que están aquí, la retaguardia nos vamos a encargar nosotros de asistirla, en el sentido de que todos vuestros familiares van a tener la atención que se merecen, pero sobre todo que os merecéis vosotros, que vais a ir a cumplir esta misión tan importante. Yo estoy seguro que vais a triunfar en esta misión, van a ser cuatro meses, y de verdad habéis sido los escogidos, de entre los más de 150 que se habían presentado voluntarios para este contingente, y habéis sido vosotros los elegidos por ser los mejores. Así que, mucha suerte, que os cuidéis mucho, que también os tenéis que cuidar, y que pronto volváis a casa con esa satisfacción que siempre tenéis vosotros tan acuñados en el corazón, con el deber cumplido, pero al mismo tiempo con ese deseo de volver a vuestra patria, y de volver con vuestras familias y con vuestros compañeros. Mucha suerte, mucho ánimo, y aquí nos tenéis para cuidar de vuestra familia hasta que regreseis vosotros. Muchas gracias. Yo vengo de Sevilla, como puede... Ah, muy bien. Llevas el emblema de la zona de la zona de la zona. Sí. ¿Alguno ya habéis estado fuera? Sí, ¿no? Sí, sí. Hay un par de sacentos veteranos que empezaron ya los años 90 en... ¿De Sevilla? Me alegro mucho. Hay un par de sacentos veteranos... Hay gente con experiencia, veteranos, pues hay gente más joven detrás, gente con 30 y pocos años, con 8 años ya en algar. Son personas dispuestas y preparadas, ¿eh? Pues nada, os vamos a echar de menos, ¿eh? Sois gente especializada, sois los mejores, y por eso, por ser los mejores, por lo que os desplegáis en esta operación tan importante. Pero de verdad no descuidéis, por favor, ese cuidado que hay que estar manteniendo siempre, que sé seguro que lo vais a hacer y que estamos deseando venir aquí a recibiros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!